Hace unos años atrás, exactamente en el 2019, Galápagos y el Ecuador entero tuvo una gran noticia sobre el hallazgo de Fernanda, una especie de tortuga que se creía extinta hace más de 100 años, y desde entonces se fueron planeando nuevas expediciones con la esperanza de encontrar más especies de este tipo. Tras la reaparición de esta tortuga gigante hembra que fue hallada en la isla Fernandina por el equipo de la dirección del Parque Nacional Galápagos, la organización Galápagos Conservancy y especialistas de la Universidad de Yale, le realizaron varios estudios genéticos y compararon su ADN con otro espécimen extraído en 1906. Este último había sido el único reptil hallado en ese momento durante una expedición de la Academia de Ciencias de California. El experto explicó que Fernanda tiene 60, 80 o 100 años quizás, ya que es muy difícil calcular la edad de un quelonio. Desde entonces se han realizado varios estudios y expediciones en la isla de Fernandina, con el único fin de encontrar más tortugas, y de hecho todo ha ido por buen camino, ya que se tiene indicios de que efectivamente podrían haber unas tres tortugas más de la familia de Fernanda. Según F. Washington Tapia, director de Galápagos Conservancy dijo lo siguiente, hemos encontrado huellas claramente de pata de tortugas, ese no muy antiguas, en sitios muy diferentes a donde encontramos a Fernanda. Pero las expediciones a este sitio juegan un papel importante, ya que dependerán de varios factores como el clima que podrían influenciar para que esta misión salga con éxito. Tomando en cuenta también que la isla está deshabitada, es muy silvestre e incluso con muchos sectores llenos de lava, los cuales dificultan el recorrido y por ende la búsqueda. Cada expedición dura 10 días, 2 de viaje y 8 de trabajo. Incluye la participación de entre 20 y 30 personas y cuesta alrededor de 60 mil dólares, pero en la de fin de año el valor se duplicará, pues usarán un helicóptero para los traslados. Sin embargo, las organizaciones, autoridades e expedicionarios tienen claro que la prioridad es encontrar más tortugas, y tienen también la esperanza de que alguna sea macho para que Fernanda se pueda reproducir y prolongar la existencia de la especie.